vídeo plataforma y radio box 103.3 fm presentan desde la capital con la opinión de hola que tal como están todos ustedes un saludo afectuoso en este lunes iniciando la semana y aprovecho por supuesto para desearles un pues una excelente semana en todos sentidos a todos ustedes este fin de semana bueno pues mucho movimiento pese a ser pues supuestamente sábado domingo días de asueto pero bueno en la política los señores dedicados a ella muy movidos como siempre pues las ambiciones de poder por supuesto no son para menos y a nivel nacional desde luego también la situación pues está muy interesante la última resolución que tomó el tribunal electoral del poder judicial de la federación como le conocemos regularmente como trife me parece absolutamente sana positiva el trife ha echado atrás ha echado abajo una disposición que había tomado el instituto nacional electoral de prohibirle a los candidatos presidenciales y bueno por añadidura y por extensión pues a todos los demás candidatos de posiciones digamos menos importantes gobernadores senadores diputados federales en fin prohibirles que en este tiempo de llamadas intercampañas es decir desde que terminaron las pre campañas hace aproximadamente tres cuatro semanas hasta el primero de abril que inician las campañas formalmente digamos en este periodo intercampañas no se pueden hacer debates entre los candidatos pues un programa de radio de televisión una cámara empresarial que están muy acostumbrados a este ejercicio democrático de los debates de confrontar ideas entre candidatos a un mismo cargo que además nutre y enriquece mucho por supuesto la pues la vida democrática y la posibilidad de que los ciudadanos conozcan un poco más de quienes pretenden gobernarlos que piensan que qué visión tienen pues de algún determinado problema sea para un alcalde un diputado el mismo presidente de la república en fin ese ejercicio que repito muy muy sano el INE lo había prohibido y bueno afortunadamente esto hay que resaltarlo el tribunal federal del poder judicial de la federación cancela ese esa disposición precisamente del INE y ahora bueno pues está abierta la posibilidad para que haya debates pues en cualquier nivel por lo pronto los candidatos del PRI jose antonio mid y de la coalición de pan y prd ricardo anaya pues de inmediato han aprovechado esta posibilidad para retar pues obviamente al que va arriba en las encuestas que es el morenista andrés manuel lópez obrador para retarlo al debate lópez obrador ya de plano dijo bueno si saben contar conmigo no cuenten porque yo nada más iré a los debates que organice el INE durante la campaña presidencial me parece que bueno está en su derecho por supuesto en todo caso lópez obrador estaría pues apegándose digamos al librito que dice que pues el candidato que va arriba en las encuestas no tiene ningún caso que se arriesgue un debate que pueda perder y acaso perder también la diferencia que lleva con sus opositores él dice bueno pues que debatan allá mid y anaya conmigo no cuenten pero aún cuando está en su derecho insisto pues me parece que sería enriquecedor en este momento inclusive que los tres fueran a un debate porque los que organice el INE son absolutamente inútiles aburridos sosos acartonados no sirven para nada no sacamos ningún provecho de ellos los debates tienen que tener un formato mucho más flexible menos rígido más de corte periodístico digamos donde bueno haya la posibilidad de cuestionar más profundamente de increpar que inclusive entre los propios candidatos también se cuestionen un poco como lo que pasa pues en eeuu que la verdad ahí es un modelo de libertad en ese sentido aquí el INE no el INE hace unos debates verdaderamente para dormir no son nada productivos no son nada interesantes y bueno son los que están programados para entre abril mayo junio me parece que los que ahorita organizaran las cámaras empresariales los medios de comunicación son mucho más enriquecedores y ojalá aprovechemos toda la oportunidad de que el trife repito le corrigió la plana al INE con esa absurda decisión que había tomado de evitar los debates vamos a ver cuántos se animan y estaremos comentando los cuantos buen lunes buena semana desde la capital con la opinión de radio box 103.3 fm y videa plataforma